No tenerte me hace daño, me mata el pensamiento Digo la verdad y no miento, que de corazón te extraño No tenerte me hace daño, me mata el pensamiento Digo la verdad y no miento, que de corazón te extraño Vuelve que te necesito, ven a mi lado otra vez Mi corazón va de grito en grito, porque tú no estás mujer Vuelve que te necesito, ven a mi lado otra vez Mi corazón va de grito en grito, porque tú no estás mujer Sé que no me has olvidado, y que me amas también Pero estás en un va y ven, con sentimientos cruzados Sé que no me has olvidado, y que me amas también Pero estás en un va y ven, con sentimientos cruzados Vuelve que te necesito, ven a mi lado otra vez Mi corazón va de grito en grito, porque tú no estás mujer Vuelve que te necesito, ven a mi lado otra vez Mi corazón va de grito en grito, porque tú no estás mujer Todos nos equivocamos, en algunas decisiones Tomamos malas opciones, y mira donde llegamos Todos nos equivocamos, en algunas decisiones Tomamos malas opciones, y mira donde llegamos Vuelve que te necesito, ven a mi lado otra vez Mi corazón va de grito en grito, porque tú no estás mujer Vuelve que te necesito, ven a mi lado otra vez Mi corazón va de grito en grito, porque tú no estás mujer Te digo en mi canto triste, que me arrepiento de todo Para mí tú vales oro, sufro desde que te fuiste Te digo en mi canto triste, que me arrepiento de todo Para mí tú vales oro, por eso vengo a pedirte Vuelve que te necesito, ven a mi lado otra vez Mi corazón va de grito en grito, porque tú no estás mujer Vuelve que te necesito, ven a mi lado otra vez Mi corazón va de grito en grito, porque tú no estás mujer Vuelve que te necesito, ven a mi lado otra vez